Muchas gracias. Muy buenas noches a todos los participantes. El tema que vamos a ver el día de hoy es el mantenimiento periódico y rutinario de vías vecinales y emergencias viales en el marco del decreto supremo 172 del 2022 de fecha 23 de julio de este año. Un decreto que ya tiene cierto periodo de vigencia, pero que tenemos que tener en cuenta algunos aspectos. Vamos a ver entonces, perdón, un momentito, acá se ha, un momentito, van a disculpar, esta no es la presentación, esta es otra. Voy a, esta no es la presentación, ¿dónde está esta presentación? Contenimiento, presentación, ¿dónde está? Ya, ahora sí, van a disculpar, he abierto un archivo que no correspondía, ahora sí. Este decreto que ha sido emitido en el mes de julio está orientado a generar un proceso de transferencia de fondos a favor de los gobiernos subnacionales, entiéndose, distritales y provinciales, para la realización de actividades de mantenimiento periódico y rutinario de caminos vecinales. El mismo marco normativo nos indica que el objetivo de este es, pues, disponer la transferencia de partidas, pero acá empiezan las diferencias respecto al marco anterior, que todavía está vigente, por cierto, pero acá hay unas aclaraciones que tenemos que tener en cuenta y que vamos a ver el día de hoy también. Bien, esta transferencia está orientada a parte de la ejecución de los servicios de mantenimiento, que puede ser periódico y rutinario, también hay fondos ya definidos para la supervisión. Si ustedes han verificado la normativa anterior a través de la cual se desarrollaban estas actividades, la supervisión no tenía un monto definido que daba criterio de cada entidad, es decir, de cada municipalidad, definir un monto apropiado, pero sí daban un monto recomendable. En esta ocasión, no. En esta ocasión, uno de los anexos considera los montos puntuales que se está transfiriendo para la supervisión de estas actividades. ¿Eso qué quiere decir? Que ese monto que se está consignando tiene que distribuirse para el mantenimiento periódico y rutinario. ¿De qué periodo? Como entienden, esta norma ha sido dada en el mes de julio de este año y comprende el mantenimiento desde el mes de agosto hasta el mes de diciembre. Pero acá estamos hablando únicamente de cinco meses, ¿no? Como agosto va a ser todo el periodo de planificación, etcétera, en la práctica estamos solamente hablando de septiembre hasta diciembre. Estamos hablando, perdón, en la práctica del 2022 únicamente de cuatro meses. Pero sabemos que siempre, y eso tenganlo presente, siempre que se habla de mantenimiento rutinario, sobre todo, este mantenimiento rutinario tiene una planificación de un periodo de un año. No existe una propuesta de mantenimiento rutinario que pueda abarcar tres meses, cuatro meses, un mes, dos meses, etcétera. Tiene que ser siempre en un año. ¿Qué pasa en este caso particular? Sucede lo mismo que sucedió en el 2020 con el decreto, con el 070. Que el monto que se estaba asignando para el mantenimiento periódico y rutinario comprendía los meses que quedaban, ¿no? De ese año, es decir, estos cuatro meses, y se ampliaba hasta diciembre del 2023. En este caso, lo mismo. Les hago mención a esto porque si ustedes revisan el marco normativo, este es el decreto supremo que está formado por, en total, cinco anexos. El primero es la genérica de transferencias, de montos transferibles. El segundo anexo, que es este de acá, son las partidas que se están transfiriendo para el mantenimiento rutinario de estas vías vecinales. Y están definidos acá todas las municipalidades y los montos que se le está asignando a cada una de ellas. No son muchas, por si acaso. No vayamos a pensar que estamos hablando de los 196 o más de 100 gobiernos provinciales y de los casi dos mil y tantos gobiernos distritales. No, son solamente 85. Acá están bien, ¿ya? Son esos únicamente. Luego, también está este otro anexo que es la transferencia para mantenimiento periódico. ¿Ya? Y también están ya definidas las municipalidades. No son, no son todas. Después está el anexo cuatro, importante, porque es también transferencia para infraestructura vial. Vecinal. Y acá también hay otro conjunto de municipalidades. Esta es una lista un poquito más larga. Y por último tenemos este anexo cinco, donde encontramos los montos asignados para la inspección. Para la inspección. Eso nos indica que ya no están dejando al azar el monto que va a cobrar o que se le va a pagar a la inspección. Pero ojo, no es que todo este monto, por ejemplo, en la Municipalidad Provincial de Abagua, de treinta y ocho mil soles es para la inspección. También hay parte de este monto que se va a destinar al fortalecimiento de capacidades técnicas y administrativas del personal encargado, es decir, del personal de la unidad ejecutora o de este, el área usuaria, como también se le llama a veces. Esos treinta y ocho mil soles no son exclusivamente para el financiamiento de la supervisión. Puede serlo, sí, pero no necesariamente ese total es para ese fin. De ahí puede rescatarse algo de ese monto para este fortalecimiento de capacidades. El marco normativo no indica claramente cuál es el porcentaje, lo deja a discreción de las entidades, es decir, de la Municipalidad, pero sí le sigue dando un, este, un, ¿cómo se llama? Un monto referencial para la supervisión de tres mil ochocientos soles por kilómetro de supervisión. Ese sigue siendo el monto referencial. Entonces, a diferencia de la normativa anterior, acá ya está estipulado cuáles son los montos que se tienen que considerar para la supervisión, que se lleva a través de la inspección. ¿Qué más nos indica esta normativa? Nos indica también que todo lo demás relacionado ya a la ejecución, desde el planeamiento hasta la ejecución, incluso la supervisión, se va a llevar de acuerdo a lo estipulado en la normativa generada a raíz del Decreto Supremo 070. Es decir, todo lo que se había generado, los anexos, los esquemas, las metodologías de cálculo para el costo de la supervisión y demás, en el caso que eran pequeños tramos, que quedaba abierta la posibilidad que sea la entidad la que pueda generar conglomerados de proyectos, eso sigue estando vigente. ¿Ok? Eso sigue estando vigente. Y solo queda el poderlo cumplir. ¿Ok? Entonces, haciendo esa aclaración, entendemos que todo el proceso de planificación y posteriormente el desarrollo de las actividades del mantenimiento periódico y rutinario se van a llevar en forma similar a las que se venían desarrollando anteriormente. ¿Ok? No va a haber modificación en ese aspecto. Entonces, a partir de ahí, ya nos regimos por lo que estaba normado en la resolución ministerial 339 del 2020, donde se han descrito o se han establecido los anexos específicos que se tienen que considerar y el cómo se va a incorporar la información. Lo que ya hemos aprendido a hacer anteriormente para la ejecución del mantenimiento periódico y rutinario, el cálculo o la estimación de los índices para definir el tipo de vía vecinal, el tipo de servicio que brindaba, se mantiene todavía. Las consideraciones para el desarrollo también. Y acá hay que aclarar algo. Como ya esta parte ya la han visto ustedes seguramente muchas veces, vamos a refrescar nada más algunos conocimientos y vamos a ir aclarando algunos temas que suceden muchas veces cuando están planificando o cuando están desarrollando. El plan de trabajo está estructurado. Por si acaso, todo el plan de trabajo, tanto de mantenimiento rutinario como de mantenimiento periódico, los alcances y la información que tienen que anexar, etcétera, las partidas que pueden desarrollar o que van a desarrollar son inamovibles. No las pueden modificar. Puede haber alguna vía donde por X razón, un caso muy, muy especial, algunas de las partidas que están consideradas en el esquema, en el esquema general, no se vayan a considerar, ahí sí podrían obviar. Pero es muy raro. Porque estos formatos recogen prácticamente las actividades obligatorias que se tienen que realizar, tanto en el mantenimiento periódico como en el mantenimiento rutinario. No pueden modificar el anexo, no le pueden agregar algo más, una partida que yo quiero, porque me gusta o porque a mi criterio es importante, es necesaria. No, el marco normativo te lo impide. Ahora, puede ser que la entidad lo apruebe a pesar de eso, pero recuerden ustedes siempre que hay un proceso de control. Aparte de la misma entidad, hay otro proceso de control que va a ser llevado adelante por otras entidades, básicamente por contraloría. Incluso, y esto ya está más actualizado, incluso hay un grupo importante de información, de ejecución de inversiones que están a disposición de la población para que ellos tengan conocimiento y a partir de esa puedan solicitar información detallada. Entonces, traten de apegarse lo más posible, o mejor dicho, al 100% a los esquemas que ya están planteados. El plan de trabajo tiene cinco segmentos. El primero es toda la información técnica que se caracteriza por estar constituida por los diferentes anexos o informes que van a permitir luego establecer o justificar y establecer las acciones que se van a desarrollar tanto en el mantenimiento periódico como en el mantenimiento rutinario. Son esos ocho informes, el vial, el topográfico, el de suelos, canteras, señalización, drenaje y obras de arte, pavimentos y puntos críticos. No pueden incorporar un informe adicional y tampoco pueden quitar alguno de estos. Es más, en el anexo que se les va a compartir también dicho sea de paso, en este anexo donde están los formatos, ahí ya está bien estructurado, bien definido, cuáles son y cómo están estructurados y la información que ustedes tienen que indicar. Acá está la memoria descriptiva, tiene que tener todo este esquema, no lo pueden variar, por si acaso, lo único que pueden variar es básicamente esta información, la ubicación, etc. Ahora que está pasando acá, van a tener en cuenta lo siguiente. Acá hay un decreto supremo no, no, allá. Acá van a obviar la parte donde habla de protocolo sanitario del COVID, porque eso ya está derogado, está todo derogado referido al COVID. Entonces, ahí eso nada más van a quitar. El resto lo mantienen. ¿Qué más van a considerar en este antecedente? Acá, en este párrafo, les voy a pasar este documento con todas estas aclaraciones, por si acaso. En este párrafo, acá citó, ponen ustedes que con decreto supremo 172-2022, ¿no? Se hizo la transferencia y tal, 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 ¿ya? Para que tenga una hilación. Esa es la única que tienen que modificar acá. El resto del esquema se mantiene. No se olviden, en el pie de página tiene que ir obligatorio el nombre de la vía o las vías vecinales o la denominación conjunta que le puedan haber dado a las mismas. Acá también les indica la normatividad técnica, es decir, los manuales que tienen que considerar para este fin. ¿Ok? Está en el manual de mantenimiento y conservación de carreteras que les puedo facilitar, al final les voy a dar mi número de WhatsApp, si desean, me lo solicitan en un formato editable. Está en PDF pero es editable porque a veces encontramos formatos tipo imagen donde podemos leer pero no podemos extraer el texto y tenemos que volverlo a redactar. Y ahorita les voy a decir por qué es importante tener un formato editable de donde ustedes copien el texto y lo puedan trasladar a otro documento. Está el glosario de términos, está el manual de especificaciones técnicas para la construcción y el manual de ensayos para carreteros. Y ahí vienen ya todos estos elementos que tienen que ir indicando ustedes tal como están planteados en este. Igual vienen después todos los formatos. Los demás formatos que vamos a verlos en resumen están acá. Este esquema lo tienen que mantener. Pueden crear un modelo similar pero manteniendo el esquema. No pueden anular una columna sobre todo las columnas. No pueden anular una columna o en este caso particular donde hay una codificación de las obras de arte por ejemplo no pueden poner ustedes una codificación nueva o decir bueno en mi zona no hay esto. No hay puente definitiva. lo borro lo saco todo esto porque no hay en mi zona. No. Lo mantienen tal como está. Todos los formatos todos los esquemas los mantienen tal como están. Lo que no usen lo dejan. Otro tema importante ya genérico porque esto se ha estado viendo bastante. Ustedes van a llenar este dato con la información que se les va pidiendo progresiva etcétera. Eso lo vamos a comentar en unos instantes y donde terminan ¿no? Donde terminan no lo dejen no lo dejen hay veces lo dejamos ah terminó acá y lo dejo ya no agarran y le ponen una rayita ¿no? larga y si desean le ponen otra rayita ya queda criterio ustedes pero le ponen así ¿qué quiere decir eso? Que ahí queda y también con eso se garantizan ustedes que nadie va a incorporar algo más pero al mismo tiempo implica que ustedes no van a poder modificar no van a poder decir uy caramba se me olvidé y lo pongo y lo corrijo y lo vuelvo a enviar entonces tengan mucho cuidado con eso volviendo a nuestra PPT luego ya viene todo lo referido a mantenimiento periódico hay un esquema de partidas que se tienen que desarrollar y cada una de ellas se va a ejecutar preservando las normas técnicas que vamos a comentar en un instante de ahí viene el mantenimiento rutinario donde tenemos que definir en primera instancia los tipos las cargas los rendimientos para poder definir el tipo de vía tenemos que realizar un conjunto de estimaciones para definir ciertos índices y subíndices que nos va a permitir establecer si es A1 A2 etc y de ahí las cargas esto es importante hay veces se trabaja con las cargas reales que ustedes van a determinar a partir de esta clasificación pero se tiene que trabajar con las cargas corregidas se va a corregir con las tablas GEMA en las tablas GEMA hay una serie de índices con los que se van a trabajar lo mismo los rendimientos los rendimientos también se trabajan en función a estos índices GEMA y este a partir de esto se va a determinar incluso ¿no? los presupuestos y también los periodos porque tú vas a estimar vas a estimar una vas a calcular con tu con tu clasificación vas a calcular un dato una cantidad metros cúbicos metros lineales lo que fuese digamos que puede ser 700 pero cuando tú calcules la carga ajustada con los datos GEMA o con los índices GEMA ese 700 se puede convertir en 1000 en 1500 en 3000 etcétera con esa carga vas a trabajar y para eso y luego de eso vas a trasladar eso a los rendimientos y cuando traslades a rendimientos vas a definir la cantidad de cuadrillas y cuando ya tienes tu cuadrilla ¿qué te queda? puedes determinar qué periodo de tiempo va a requerir esa cuadrilla para realizar cada una de las partidas que estás planteando y ahí tienes que considerar otro ajuste final porque las cuadrillas no van a trabajar los 7 días de la semana van a trabajar solamente 5 o 6 días a la semana pero en tu plan ojo en tu plan tú has planteado has informado un avance semanal considerando los 7 días entonces ahí tienes que hacer una serie de ajustes adicionales para establecer la cantidad apropiada de integrantes de la cuadrilla son un conjunto de cálculos que vamos a verlos rápidamente y luego está la programación cuando calculen la programación hay una priorización de actividades de acuerdo a los lineamientos técnicos también no es de que para mí limpieza de cunetas es importante todos los meses y todos los meses es la primera prioridad hay un periodo de tiempo en el cual limpieza de cunetas es priorizado y otro en el cual ya no lo va a hacer va a ser segunda prioridad y luego tenemos transversal no perdón todo lo referido a lo que es el aspecto ambiental sanitario cuando estudié el marco normativo actual en la 172 del 2022 estaba vigente todavía toda la documentación toda la normatividad relacionada a la emergencia COVID hace unos días hace dos o tres días ya se ha suspendido ahí queda todavía para ver si las entidades sectoriales mantienen este mucho de lo que se había normado al respecto o reducen algo o simplemente lo dejan de lado entonces hay que estar atento a ver qué normativa específica emite en este caso el MTC sobre este aspecto sanitario del COVID-19 en relación a las actividades que se realizan en este sector a la fecha todavía no hay nada pero ya tiene que salir porque ellos tienen que ajustarse a esta normatividad transsectorial y por último están los planos entonces de esto que estamos viendo lo único que está en stand-by para ver si se mantiene toda la normatividad y todos los documentos que se tenía que generar en torno al COVID-19 se van a mantener o no lo que se entiende es que va a haber un grupo importante que se va a excluir sobre todo esto del control de temperatura y los chequeos que te sean cada cierto tiempo etcétera o en algunos casos tal vez los mantengan depende esto ya de las entidades esto pero hay que estar atento es lo único el resto se mantiene tal y como está bueno esto ya conocen ustedes de sobra que es un camino vecinal ¿no? y cómo está constituida no se olviden que el camino vecinal no solamente comprende este tramo es decir el ancho de la plataforma ¿ya? no se restringe únicamente a este espacio no es solamente esto el camino vecinal es este segmento que está acá al costado todo lo que se llama como la verme etcétera también considera todas las obras que estén directa o indirectamente relacionadas a las mismas en este caso la alcantarilla el pontón etcétera pero en algunos casos hay obras indirectas por ejemplo acá hay un muro de contención que si bien es cierto no está vinculado directamente al camino no está este pegadito al mismo pero si sirve para darle estabilidad y soporte y garantizar la transitabilidad del mismo eso todo eso comprende el camino de vigilancia anexado a ello pues todo lo generado la señalización códigos de ruta los puentes y otros bienes naturales y no naturales vinculados por ejemplo los caseríos el caserío la comunidad como se entiende es un bien natural las viviendas no las viviendas ya son un bien generado pero la comunidad como tal se considera como parte del bien natural ya entonces eso hay que tener mucho cuidado porque eso también forman parte del inventario ¿qué más va a formar parte de este inventario? ah no se olviden las entidades rectoras es decir el MTC la misma entidad tienen la total potestad de poder este generar procesos de control de fiscalización de monitoreo en cualquier instante ya tengan mucho cuidado con eso porque en ocasiones ¿no? este se nos olvida y ese olvido lamentablemente coincide con con la postergación de información o postergación o modificación de partidas ¿no? sobre todo de la ejecución ya no voy a hacer ahora este el bacheo voy a hacer otra actividad pero estaba programado el bacheo y no lo informo tengan mucho cuidado con eso ¿no? y ya saben ustedes que contraloría últimamente está muy exquisita tengan bastante cuidado en cuanto al inventario a la estructura de la documentación vamos a tener en primera instancia el inventario vial ¿no? que es este formato en el cual nos piden pues toda la información referida a la ubicación de del camino o de los caminos que se van a este trabajar ¿qué sucede? sí son varios tramos ¿no? no son tramos continuos digamos es la vía vecinal A un tramo de dos kilómetros la vía vecinal C un tramo de tres kilómetros la vía vecinal D un tramo de un kilómetro y medio en ese sentido lo que tienen que hacer es considerar tramos tramo uno tramo dos tramo tres acá nada más acá van a incorporar esos otros tramos y luego también tendrán que indicar pues cuáles son las características de este en el tiempo de recorrido la velocidad promedio cuando ha sido la última rehabilitación el último mantenimiento tanto rutinario como periódico y demás y van colocando las respectivas progresivas de la ubicación de cada uno de los centros poblados que se encuentran en ese tramo ese es el primer formato ese está acá eso está acá este es el formato seis como ven acá está el formato datos general ese es el mismo lo único que van a hacer acá es tramo por eso acá en este ejemplito está puesto acá no te dice acá no te dice tramo perdón pero acá en la ppt que les estoy mostrando si dice tramo van a poner así para que no tengan que hacer de lo contrario tres cuatro expedientes uno por cada tramo para tratar de juntar todo en un solo esquema y ahí viene el inventario del informe topográfico este es un informe topográfico por si acaso este es el formato dos de topografía y así acá vamos a encontrar todos los formatos ya pero a ver ¿dónde está esto? el mouse está medio lenteja allá esto quería llegar acá pero ojo ese es un resumen a veces dicen bueno este es el informe ese es el anexo resumen ese anexo resumen tiene que estar bisgregado en este informe topográfico acá este también tienen que llenar el esquema ya está planteado lo único que tienen que considerar acá es la información puntual ahora si son varios tramos acá también indican ¿no? acá dice el tramo perdón esta cosa como le he puesto página ya le ponemos página continua acá acá dice el tramo se inicia en entonces acá pondrán ustedes el tramo uno se inicia en el camino el tramo dos se inicia en el camino el tramo tres y así acá nada más corrige para que todo forme parte de un solo expediente ¿por qué? porque la supervisión también en esos casos donde hay pequeños tramos la recomendación de la entidad es que se generen conglomerados entonces la supervisión no va a tener un expediente por un lado el otro de otro lado el otro otro lado porque al final el ejecutor va a ser el mismo incluso para evitar todo eso la recomendación que la misma entidad ha dado ya ni siquiera ha sido una recomendación unilateral del MTC sino ha sido una recomendación generada con el aporte del MEF el MEF y el MTC indican que la recomendación cuando hay pequeños tramos es que se generen conglomerados y en ese sentido se gestione todo el resto de cada uno de estos anexos que vamos a ver los resúmenes vamos a encontrar también las las respectivas los respectivos informes que van a pedirnos información más detallada acá está el informe de suelos y demás luego tenemos tiene su esquema igual que en el caso anterior donde se describe la superficie de rodadura esa descripción la van a extraer también de este de acá no acá van a indicar ustedes el informe de acá de este daños en el pavimento se entiende como pavimento ahora actualmente como la superficie de rodadura y estos son los tipos de daños que se van a indicar en qué progresiva qué progresiva la recomendación es que las progresivas avancen en función a 50 metros nada más no las hagan más largas ni más cortas y luego indican ustedes el tipo de daño la codificación de los daños está acá también ya está planteada no hay más codificaciones no se puede generar una distinta la dimensión las observaciones en observaciones en todos vamos a encontrar observaciones acá ancho de superficie rodadura etcétera en observaciones lo que te están pidiendo en la práctica es un comentario un comentario puntual en qué consiste cómo está etcétera no y también en todos los anexos en todos los formatos te están pidiendo un panel fotográfico el panel fotográfico la recomendación que la misma entidad rectora en este caso si el mtc indica es que al menos por cada ítem o por cada este como le dicen por cada elemento declarado es decir por cada progresiva por cada uno de ellos tú consignes al menos una foto entonces ahí ustedes pueden ser más este más hábiles y una misma foto bien tomada puede justificar más de un formato topografía pavimentos obras de arte por ejemplo para que no se llenen pues también de una cantidad excesiva de fotos pero eso sí traten que la foto exprese visualmente la característica que ustedes van a describir acá si acá describen ustedes que el daño es superior al 30% pues en la foto se tendrá que apreciar eso no vas a poner una foto donde no existe siquiera el daño para que tenga correlación luego está el formato 4 que es el inventario de canteras fuentes de agua y depósitos acá lo que van a indicar es en qué progresiva está aquel lado de la carretera y el acceso a la misma el acceso indica el recorrido que se tiene que hacer 100 metros 10 metros 1000 metros lo que fuese y de ahí indican si es una cantera o una fuente de agua o es un tiene otra orientación áreas auxiliares en áreas auxiliares solamente existen tres tipos patio de máquinas depósitos y campamento no existe más por si acaso no existe más no vayan a poner ustedes relleno confinamiento letrina no existe nada existen únicamente tres esto es inamovible como decir el propietario si pertenece a un tercero o a la una comunidad o es propiedad del estado en cualquiera de sus órganos de gobierno este nacional este regional local etcétera ya en observaciones ya describen y fotos y hemos hablado ok acá van a tener cuidado cuando describen ustedes que hay un particular ya acá sí por ejemplo que es de una familia tiene que coordinar con la entidad con la municipalidad el cómo va a plantear o cómo va a abordar la autorización la licencia el permiso respectivo para que luego no existan dificultades ya de este que no les permitan que no haya paz etcétera este formato también tiene su correspondiente en estos anexos donde ustedes van a incorporar información más detallada acá está el informe de canteras fuentes también la estructura está planteada lo que van a modificar son la información específica ¿no? el camino vecinal que tiene tal nombre etcétera todos los caminos vecinales ya tienen una denominación y tienen una codificación por si acaso remítanse ustedes al mapa vial y si no lo tienen ya este a través del whatsapp me pueden solicitar un link en el cual van a encontrar ustedes un montón de mapas viales de ecosistemas de reservas naturales una serie de mapas una infinidad de mapas y todos ellos con posibilidad a que ustedes puedan descargar información raster incluso ¿no? información raster etcétera para que puedan elaborar a partir de eso sus propios planos incluso tridimensionales con el guisa larguis o cualquier otro ¿no? entonces ya está definido también cambian nada más la información y la la expresa a ver me estaba olvidando de revisar las preguntas mil disculpas van a disculpar que estoy un poquito acelerado tengo problemas en la zona no ha habido luz hace una hora ¿ya? y estoy este con el celular y el celular ya está pues en un veinticinco por ciento espero que me aguante mi celularcito felizmente aguanta pero hay veces te traiciona buenas noches Eliseo disculpe los secretarios técnicos también tienen la función para ah ya ahorita vamos a hablar de la supervisión vamos a tratar de avanzar esto porque ya la mayoría lo conoce y vamos a ver algunos aspectos sobre este caso ¿ya? ahorita no te preocupes entonces estos informes tienen que rellenar también y la información va a ser similar ya a los formatos que estamos viendo pero acá hay alguna información por si acaso tienen que informar sobre el muestreo de canteras ya no es simplemente que muestre la cantera y es más porque si has identificado una cantera en este formato acá ¿no? si has identificado acá una cantera quiere decir que te has acercado porque sabes cuánto qué tramo recorres y si has recorrido y estás pensando usarla porque por eso lo estás informando quiere decir que has obtenido muestra de la misma para poder tener información sobre las características de ese material y si te va a servir y en qué volumen te va a servir para los fines de mantenimiento rutinario y periódico que tú pretendes desarrollar entonces eso también tienen que tener en cuenta acá está están todos los formatos están los boards la descripción de las canteras entonces no es como alguien piensa una información rapidísima que paso recorro y listo ya terminé presenté ese documento sino también tienen que completar estos informes acá está el rendimiento de las canteras tienen que hacer un un cálculo respectivo y en algunos casos ¿no? este donde van a ser mezcla de las canteras para el afirmado si es que corresponde la misma tienen que indicar esto ¿no? esta misma este prueba que van a desarrollar acá la va a desarrollar también la supervisión posteriormente en cantidad de dos a tres muestreos cada cierto volumen ¿ya? y va a realizar a partir de esta algunas otras pruebas más también que vamos a ver en unos instantes más y así tenemos todo esto y todos tienen su panel fotográfico luego viene ya el informe de señalización que está acá ¿dónde van a incorporar ustedes? ah acá nos hemos pasado acá está el informe de señalización ¿dónde van a incluir acá pues la ubicación de las señales que encuentren de las que encuentren y de aquellas que deberían de estar pero por X razón no están? ¿dónde van a obtener esa información? en el expediente técnico original si es que no hubiese otra fuente de información la primera fuente de información que van a verificar para estos casos siempre va a ser los informes de los mantenimientos anteriores porque ahí tiene que figurar si tampoco figura se remiten al expediente que generó originalmente ese ese tramo porque ahí tiene que estar señalizado y si tampoco está señalizado tienen que remitirse a las normas técnicas del MTC referidas a la señalización en que a qué distancia de cada uno de estos cruces y otros estos otros elementos ¿no? curvas y demás tendría que existir una señalización porque lo que se entiende es que ustedes deben de dejar totalmente operativa al 100% correctamente señalizada también por ende todos los tramos que van a intervenir si no existía y no nadie lo consideró antes ustedes tienen que considerar y ahí van a considerar el presupuesto respectivo para ese fin también ¿no? van a indicar qué tipo de señalización es reglamentaria preventiva informativa poste semáforo ¿no? este alguien puede decir pero semáforo en un área rural yo conozco al menos cinco áreas rurales donde existe semáforo ya es este hay quince casitas hay quince casitas ¿no? este y el el local este municipal está como a medio kilómetro más adentro pero ahí donde cruza con la carreterita está pues el el semáforito ¿no? que funciona hay veces hay veces pero está entonces si encuentran identifican porque puede puede darse zonas en las que se presenta ustedes tienen que considerar luego tenemos ¿no? el material del que está este constituido esa señal y por último las observaciones también ¿no? después tenemos el acá me estaba olvidando el de obras de arte y drenaje esto también es fundamental porque está vinculado a un este van a disculpar que tengo abierto una ventana la voy a cerrar para que no nos molesten ¿ya? mil disculpas la voy a cerrar listo para que no nos interrumpa entonces les decía este esto de obras de arte también tienen que considerar porque la cantidad que van a encontrar ustedes en cada kilómetro ojo en cada kilómetro va a definir o va a ser uno de los índices o subíndices para determinar el tipo de vía que van a intervenir ¿ya? se acaban a considerar como siempre la progresiva qué clase de de obra de arte o de dre o de obra de drenaje si es una alcantarilla este si es una cuneta canal lo que fuese y también el material ¿no? si es de concreto este concreto ciclopio mampostería etcétera la condición funcional de la misma si está en excelente situación tiene problemas está mal etcétera y la condición funcional después de eso después van a considerar también si está operativo ¿no? ¿ya? eso es fundamental si está operativo si en esta operatividad está limpio está semi obstruido o está totalmente obstruido después si tiene daño obviamente si en la condición funcional o en este en la condición estructural ustedes han identificado que tiene problemas de erosión está parcialmente obstruido obviamente hay daños entonces tienen que describir estos daños cuáles son la dimensión similar a lo que habíamos visto en topografía y después no se olviden siempre la fotito respectiva ¿qué más tenemos? ahí estábamos al lado obras de Dren luego tenemos este puntos críticos ¿no? acá básicamente van a indicar ustedes si este el camino vecinal se encuentra vinculado a una falla constructiva falla geológica geotécnica hidrológica problemas hidrológicos de geografía alto deterioro zonas de riesgo probable etcétera ¿no? en problemas hidrológicos por avenidas de la escorrentía ¿no? escorrentía inundaciones y cosas así si es deslizamientos por si acaso si es deslizamientos lo consideran en geografía de la zona o en algunos casos también lo pueden poner en zonas de riesgo probable también depende ya de usted ese es un comodín porque el deslizamiento ¿no? está sujeto a precipitación si hay alta precipitación se puede dar el deslizamiento si no hay precipitación obviamente es bien difícil o es menos probable que se dé entonces es una zona de riesgo probable la probabilidad está en función a la persistencia a la continuidad del deslizamiento de la precipitación ¿no? entonces acá también ya están definidos la clase de daño ¿no? la progresiva donde se ubica y la clase de daño el lado si es la la margen izquierda o la margen derecha ¿no? lado derecho o lado izquierdo de la vía el informe topográfico tiene que ser levantado con todo el equipamiento apropiado y actualizado ¿no? tiene que ser un equipamiento apropiado actualizado y certificado por si acaso hay veces olvidamos eso ¿no? ¿por qué tiene que ser certificado? ¿por qué me están exigiendo? porque contraloría u otro órgano de control va a monitorear va a supervisar y te va a pedir ¿por qué te va a pedir? porque sabe que la mayoría a veces lo obviamos ¿no? entonces siempre verifiquen eso a veces tenemos un conocido que es muy buen topógrafo yo conozco al menos unos cinco topógrafos excelentes que son unos capos pero así como son capos tres de ellos son bien descuidaditos también ¿no? este su equipo lo 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 estandarizan cada cierto tiempo hay veces se olvidan este tanto será su descuido que a veces hasta dejan su celular por acá por allá pero son muy buenos ¿no? entonces hay que buscar también aquellos que además de ser buenos también sean probos que sean este responsables que sean cumplidos ¿no? porque de esto va a depender que sean este minuciosos la probidad también está relacionada a la minuciosidad es decir que levanten toda la información del caso incluso con algo más de detalle el informe topográfico tiene que ser georreferenciado ¿por qué se le presta tanta atención al informe topográfico? porque el informe topográfico se constituye en la columna vertebral de todo el plan de mantenimiento tanto periódico como rutinario porque de acá va a salir la información dónde está ubicada cómo está ese tramo dónde hay una obra de arte cómo está la misma toda la información se va a desprender de este informe porque en este informe como hemos visto al principio tienes que ir indicando todos los rasgos destacables de este mismo sin la progresiva este novecientos cincuenta a novecientos cincuenta y a novecientos a mil ¿no? este había un centropoda tienes que poner el centropoda había un pontón tienes que poner el pontón este había este erosión en tal punto en tal punto tienes que poner por eso es que el informe topográfico se constituye en la columna vertebral es lo primerito que te van a revisar también ¿qué más tenemos? a luego tenemos todo lo referido a las normas ambientales ¿no? acá el cumplimiento de todas las consideraciones ambientales del que ha indicado MINAM y que las ha trasladado a determinados modelos el MTC en cuanto al COVID ya les he dicho esto está en stand-by a ver qué nos indica el marco normativo este actualizado del MTC en específico porque ya muchas de las resoluciones han quedado sin efecto ¿no? entonces hay que estar atentos lo que quede cumplimos lo que no quede obviamente podemos prescindir del mismo ojo este informe ambiental no es este algo este relativamente este corto por si acaso a veces pensamos que acá está este es el informe de señalización este sobras de drenaje ¿no? el esquema también estamos ya está definido acá si te van a pedir que tú los este los segmentes por pipos alcantarillas punetas badenes donde no hay ¿no? este digamos en un tramo no existe este badenes ¿no? eh simplemente lo obvias ¿no? lo puedes obviar o simplemente pones acá que no aplica al tramo que se está considerando ¿no? tienes dos opciones lo borras o pones que no aplica pero es difícil ¿no? porque muchas veces lo que se hace son conglomerados entonces en un tramo en la vía A no hay badenes en la vía B pero si hay en la vía C en la vía D tal vez tampoco hay pero en una hay entonces como ya hay en una se pone ¿qué sucede si es que estamos trabajando en ese esquema ¿no? ponemos tramo 1 y este cuadrito tramo 2 este cuadrito tramo 3 este cuadrito tramo 4 este cuadrito ¿ya? así para que esté ordenadito no los pongan todos amontonados sin indicar a qué tramo corresponde yo les comparto a modo de recomendación algo que una vez cuando empezaba a trabajar me recomendó un doctor una autoridad mundial de recursos genéticos él me dijo lo siguiente cuando tú elabores un documento un informe manual lo que sea tienes que hacerlo de tal forma que aún una persona que no tenga el conocimiento específico entienda el 50% de lo que tú estás expresando es decir que no tiene que ser un ingeniero ¿no? que tiene experiencia en caminos etcétera para entender lo que tú estás planteando acá lo puede hacer cualquier persona desde el barrendero incluso ¿no? que cuando veis ah barren progresiva ah no sé qué será progresiva ah material sí sé operatividad también ah y mira dice tramo uno y tramo ah quiere decir que hay dos tramos que lo entienda una persona muy sencilla incluso siempre oriéntense en ese sentido ¿ya? siempre oriéntense en ese sentido tiene que ser este técnico sí pero que pueda ser comprendido por todas las personas porque si no te están llamando Inge ¿qué dice acá? oiga no entiendo su cuadrito dice ¿no? informe de pavimento que está muy relacionado a este donde hay comunidades localidades etcétera este este no es muy muy largo este informe porque pocas tienen no 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 tienen muchas y por acá acá está puntos críticos de las fallas también tiene la descripción de las zonas críticas conclusiones para esto hay un mapa en un link que les voy a compartir ya este me escriben en el whatsapp para que les pueda facilitar donde también hay un mapa de zonas de desastre de de fallas geológicas etcétera ya de ahí pueden extraer información para este fin también especificaciones técnicas del mantenimiento eso no está acá eso está acá el formato de COVID que se supone que debe de ser modificado en tanto no sea modificado tienen que seguir trabajando con el mismo ya les va a alcanzar la entidad se basa en lo que estaba estructurado por el MINSA como les digo ahí todavía está en pendiente en ver cómo se está cómo se va a actualizar con la derogatoria última que hemos tenido en cuanto a las normas ambientales ya este es el modelo de ese formato el nombre de la entidad el pliego etcétera el tipo de intervención la ubicación de las zonas de intervención indicando la progresiva de inicio y de fin y los planos de ubicación respectivos también los objetivos de intervención y el periodo de culminación de la misma este es el formativo y luego están todos los planos tanto desde la localización ubicación el plano detallado y también el plano clave y no se olviden este si van a este generar una partida de 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 lo que es bacheo o la rehabilitación de algún tramo el plano respectivo de de las diferentes secciones como que como estaba como se va a hacer y como va a quedar eso es fundamental si hay señalización que van a generar también el plano que le corresponde a esa señalización las características este de las mismas las dimensiones y todo eso están en la norma técnica la revisan y de ahí nada más extraen esta información luego van a indicar las especificaciones técnicas para esto van a trabajar teniendo en cuenta el manual de carreteras de mantenimiento y conservación vial y las especificaciones técnicas para la construcción ahí me he olvidado abrir esto pero vamos a hacerlo rápidamente acá está les voy a explicar cómo van a usar ese ese acá hay uno este es para los inventarios viales ¿dónde está el otro? ¿dónde está el otro? ¿dónde está el otro? ¿dónde está el otro? se han movido todos estos a ver a ver acá ahorita Dios lo encuentre acá está ya este es fundamental este y el otro que no lo encuentro pero tiene más o menos la misma estructura los dos por si acaso ¿dónde les piden a ustedes esto de especificaciones técnicas estos campos ustedes los van a extraer de estos documentos no van a crear no van a definir ustedes no se van a romper la cabeza pensando de dónde lo saco cómo lo saco nada eso está acá ya definido vamos a uno básico por ejemplo tenemos desbrozo y limpieza ¿no? ya vamos a buscar uno que nos corresponde mejor ya a ver vamos a buscar acá en afirmados nos vamos a afirmados y acá nos describen en qué consiste que es la definición de esta partida entonces esta descripción la copia por eso les decía me solicitan nada más estos esquemas editables hacen así lo copian y se van pues a este formato voy a abrir un ojo en blanco en Word y ahí lo pega ¿no? ya le arreglan acá ¿dónde está esto? ya le arreglan para que no estén escribiendo por eso les decía es importante ¿no? tener un documento en PDF pero editable para que ustedes puedan extraer este texto y no tengan que estarlo escribiendo por dos razones fundamentales una que cuando escriben pueden equivocarse y poner una cosa por otra y dos que les va a quitar tiempo el escribible ¿no? ¿ya? ahí es que entonces esto pasa acá descripción también dice materiales procedimiento de construcción aceptación de trabajo medición y pago y todo eso está en este documento acá está materiales cuáles son los materiales que se van a llevar y acá viene una serie de especificaciones técnicas acá están los equipos que forman parte de los materiales los requerimientos de construcción la aceptación de trabajo ¿cuál es el proceso de aceptación de trabajo? acá está ¿ve? pues ustedes ponen ahí todo esto que está acá ¿no? según indicado en la subsección 407 la calidad de los servicios tiene que estar en concordancia con estos muestridos de acuerdo a las frecuencias de esta tabla y así vienen los links ustedes dan clic y se van a ir a esta sección le damos clic a la tabla y nos va a enviar a la tabla ¿no? esto es importante porque esta misma tabla y estas mismas pruebas estos métodos de ensayo las va a manejar la supervisión es más ellos les van a este monitorear si ustedes están en carrera de la ejecución a nivel de estas características no son otras entonces por eso también es que ustedes cuando planteen sus actividades las hagan en función a esto ¿no? la medición igualito y el pago también en el pago te indica cuál va a ser la metodología de pago respectivo acá está vamos a ver más adelante acá está la medición cómo se mide y cómo se paga dice el pago se efectuará según indicado en la sección 410 el pago será según la sección 408 por ejemplo que nos dice esta sección ya se rompe tanto le he metido mano y esto que es el primero van ahí y les va a indicar cómo se hace el pago pero acá te dice que la unidad de pago es metro cúbico pero ojo no es los metros cúbicos que tú estás diciendo o estás reportando que has trabajado sino aquellos que la supervisión te va a autorizar o va a validar ¿ya? a través de esto aquellos metrados que superen este estos criterios de aceptación del trabajo van a ser aquellos que te van a pagar los que no no pues ¿ya? lamentablemente no a ver cuántos kilómetros por día se puede levantar la información de una vía ya este bien trabajadito estamos hablando más o menos de a ver con todo bien trabajado un kilómetro entre 3 y 5 kilómetros bien trabajadito 3 a 5 kilómetros bien trabajado en cuanto a la pregunta que tenía Eliseo para no dejarlo en stand by mucho tiempo la supervisión si la puede realizar un secretario técnico o cualquier otro funcionario del gobierno local de la municipalidad porque la inspección es una designación de confianza no es como la supervisión la supervisión si es a través de un concurso la inspección no es confianza en cual de todos los funcionarios es un funcionario también de la entidad se confía lo suficiente para encargarle el seguimiento el monitoreo de estas actividades entonces de ahí van a ir extrayendo ustedes la descripción y todo lo demás en cada una de las actividades a partir de esa información van a plantear ustedes el mantenimiento rutinario el mantenimiento rutinario va a definirse a través de la determinación en primera instancia de la tipología del camino para eso tienen que definir ustedes cuatro factores relieve drenaje calzada y vegetación dentro de estos factores hay subíndices ya el de relieve tiene tres dos subíndices ¿no? pendiente longitudinal y estabilidad del talud cada uno de estos a su vez tiene otros subíndices igual drenaje tiene dos subíndices calzada tiene solamente uno y vegetación tiene uno ¿qué quiere decir estos subíndices? quiere decir que el dato que ustedes obtengan va a multiplicarse por ese valor porcentual treinta y tres o sesenta y siete por ciento y va a obtenerse un dato que se va a tener que ajustar con la tabla gema para obtener un resultado final ¿no? este de acá un factor de relieve un factor de drenaje un factor de calzada y un factor de vegetación son cuatro datos y cada uno de ellos va a tener este peso para determinar ¿no? el tipo o perdón un resultado y a partir de este resultado también con la tabla gema acá empieza a aparecer la famosa tabla gema vamos a definir una tipología vamos a verlo rápidamente el factor relieve como habíamos dicho tiene dos subíndices pendiente moderada y estabilidad pendiente moderada ya en la cual se determina la pendiente ponderada perdón pendiente ponderada ¿no? que el ponderamiento se hace a través de un cálculo aritmético es un es un ponderamiento aritmético vas a multiplicar la pendiente de cada uno de los tramos ¿no? que vas determinando lo vas a sumar y lo vas a dividir entre el total del tramo cada tramo es de un kilómetro o el parcial final que quiere por ejemplo tenemos un tramo nuestro tramo o perdón nuestra vía tiene 5.3 kilómetros quiere decir que vas a tener un tramo uno de un kilómetro un tramo un tramo un tramo tres un tramo cuatro acá un tramo cinco y acá va a haber un tramo seis que va a corresponder a punto tres nada más estos restantes corresponden siempre a un kilómetro ¿ya? entonces en esta vía van a existir seis tramos el último va a ser el que tiene el parcial final entonces de esto obtienes tú este pendiente ponderada ¿no? en cada uno de estos tramos tienes que calcular entonces vas a tener una pendiente ponderada en este primer tramo acá vas a tener un índice de pendiente ponderada de este acá vas a tener otro índice de pendiente ponderada tú lo que vas a determinar es la tipología de camino para acá acá va a haber una tipología acá va a haber otra tipología acá otra etcétera en total vas a tener seis tipologías para cada tipología vas a tener que realizar lo que vamos a ver ahora primero la pendiente ponderada como les había dicho dependiendo del valor que obtienes tú lo contrastas con la tabla G donde hay rangos con los rangos que te indican en la tabla G acá está sacando siete punto cero nueve que está en este rango final pendiente superior a seis por ciento quiere decir que esta pendiente ponderada que tienes que has obtenido de siete punto cero nueve tiene un peso de factor de tres este dato es el que vas a utilizar pues acá tenemos el factor IPL igual a tres ya tenemos uno seguimos y empezamos con el factor con el subíndice de estabilidad acá vamos a encontrar tres este segmentos el primero de roca fija en el cual se va a calcular a partir del talud que cuánto es el talud y con ese se va a verificar cuál es el índice que le corresponde de acuerdo a estos rangos también de la tabla G en este caso decimos que el talud es de seis punto ochenta la altura del talud perdón la altura del talud entonces decimos que corresponde como es seis punto ochenta a este rango ¿no? de tres a siete metros y para este factor ¿no? de roca fija tenemos este primer subíndice uno también hay otro subfactor que es roca suelta estamos hablando todavía dentro de estabilidad del talud ¿no? entonces acá tenemos la altura ¿no? cuando es roca suelta trabajamos igual con la altura del talud y acá nos indica que es de cuatro metros y dentro de la tabla G encontramos este rango que le corresponde este valor este calculamos entonces ya tenemos dos tenemos en roca fija uno en roca suelta dos y por último material suelto igualito ¿no? este la altura del talud en este caso 1.5 lo contratamos con esta y nos indica que le corresponde entonces tenemos uno uno dos tres ¿no? así uno dos uno ya con esos subíndices vas a determinar recién el subíndice de estabilidad del talud acá factor relieve tiene dos pendiente que es el índice de pendiente longitudinal y el índice de estabilidad del talud este de acá vas a calcularlo recién a partir de los subíndices de de roca suelta fija y de material suelto hemos encontrado que para roca fija era uno para roca suelta era dos y para material suelto era uno el factor lo vas a obtener por promedio simple uno más dos más uno cuatro entre tres uno punto tres este es tu factor IET de índice de estabilidad del talud este de acá pero este lo tienes que convertir o correlacionar con la tabla gema nuevamente la famosa tabla gema entonces acá ya tenemos la expresión del valor respectivo del factor relieve la expresión está dada por el treinta y tres por ciento del índice dependiente sumado al sesenta y siete por ciento del índice de estabilidad del talud en índice dependiente habíamos encontrado tres el valor del índice y en estabilidad del talud hemos encontrado uno punto tres hacemos la suma correspondiente este tres por punto tres y uno punto tres por punto seinta y siete y nos resulta uno punto ochenta y ocho este valor lo protejamos o perdón lo correlacionamos con los índices de la tabla gema este valor está en este rango de uno punto cinco a dos punto cinco por lo tanto el factor de relieve es de dos ya tenemos nuestro primer factor el de relieve nos queda el factor de obras de drenaje donde está drenaje y precipitación y luego tenemos el de vegetación y el de calzada el factor de drenaje se calcula a partir de dos subíndices el de obras de drenaje y el de precipitación pluvial en obras de drenaje vamos a considerar alcantarillas tajeas badenes pontones la suma de ellos cuántos hay en total en ese tramo no se olviden que cada tramo es de un kilómetro y el último el sobrante que pueda quedar sumamos esa cantidad y la protejamos con la tabla gema donde nos dice que si hay entre dos o entre tres y cuatro le corresponde un valor de dos si es dos uno y si es mayor a cuatro cuatro o cinco le corresponde tres nos dice mayor a cuatro no nos dice cuatro pues acá lo correcto es este el índice de obras de drenaje es dos y luego tomamos el índice de precipitación acá vamos a tomar la precipitación que nos va a alcanzar cenami o la este el cálculo que vamos a obtener nosotros para el tramo específico a partir de la información de cenami con esa información vamos ya este determinamos qué índice le corresponde si es hasta seiscientos le corresponde uno de mil doscientos no hasta mil doscientos es dos y mayor a mil doscientos tres nos dice que para este ejemplo es de mil cincuenta milímetros año por lo tanto está en este rango nos corresponde el índice dos también entonces acá tenemos que en obras en el factor drenaje tenemos un subíndice de obras de drenaje de dos y un índice de precipitación pluvial también de dos y con eso calculamos la expresión del factor igual treinta y tres por ciento o punto treinta y tres por el índice de obras de drenaje más punto sesenta y siete por índice pluvial y obtenemos la suma respectiva acá nos resulta un valor de dos este lo contrastamos con la con la tabla gema que nos dice que entre uno y dos punto cinco el factor que le corresponde es de dos este de acá viene acá ya tenemos dos factores el de relieve y el de drenaje nos está quedando el factor de calzada básicamente en el factor de calzada vamos a verificar nosotros si en la zona en determinado tramo existe o no un espacio un tramo un sector que esté considerado como calzada y cuál es la dimensión del mismo básicamente es en la zona urbana si es que está afirmado si está afirmado obviamente acá va a ser un valor de cero vas a considerar el ancho de la vía por lo general en el ancho de la calzada en la zona urbana no esta tiene un este un ancho algo mayor saca por ejemplo el ancho normal de la calzada es de 4 metros y este ancho normal lo tenemos 400 metros antes de la zona urbana y otros 400 metros después de la zona urbana en la zona urbana se ha estimado que el ancho de calzada es 8 metros puede ser 6 puede ser 10 el que ustedes determine y con eso calculamos el factor correspondiente a través de una de un promedio ponderado esta también es un promedio ponderado es una ponderación aritmética por si acaso multiplicas 4 por 400 más 8 metros de calzada en la zona urbana por 200 que es el tramo que corresponde a esta zona urbana más 4 metros de ancho de calzada por los 400 de la parte salida y lo divides entre la sumatoria total de los subtramos 400 más 200 más 400 mil por eso se divide entre mil y obtenemos en este caso el valor de 4.8 metros y esto lo contrastamos con la tabla ajena nos dice que menor a 4.5 1 mayor a 4.5 2 entonces acá como estamos este con 4.8 obviamente le corresponde un valor de 2 entonces ya tenemos tres subíndices ¿no? y por último perdón tres factores por último calculamos el factor vegetación ¿no? acá vamos a ver la cantidad de masa vegetal que está a los dos lados del camino y que requiere ser retirada ¿no? vamos a definir cuál es el ancho promedio de esta masa vegetal ¿no? el mínimo aceptable el máximo aceptable es de tres metros puede ser algo menos ¿no? puede ser un metro metro y medio etcétera ¿no? por ejemplo si está pegado acá ya empieza el cerro si acá ya empieza el cerro pues obviamente vamos a tratar de encontrar los tres metros acá encontrar los metros y medio un metro que se ya al lado que se puede si alcanzas hasta los tres metros o el que te permite obviamente si acá también ya está este la ladera ¿no? acá empieza la ladera y acá hay un tramo solamente de 1.2 metros ese será el ancho de la masa vegetal que vas a tener que considerar no vas a hacer pues tres metros ah no me han dicho tres el ingeniero puso tres y yo pongo tres hasta acá abajo lo voy a tener que considerar voy a tener que limpiar voy a tener que rozar y no se olviden la longitud va a ser siempre de un kilómetro o en su defecto del tramo restante en el último espacio en el último espacio ¿ya? la cantidad de cortes va a ser este de tres y la la vegetación es abundante de dos si es que es media y de uno si es poca vegetación ¿no? y ahí calculamos el área de ese trabajo ¿no? en este caso el área se ha estimado en 1.8 hectáreas por kilómetro en un en el kilómetro en este kilómetro de la progresiva dos más cero cero a tres más cero cero el área que se va a sumar es decir el área que se está considerando en total es de 1.8 hectáreas el área siempre la van a expresar en hectáreas ¿ya? entonces acá una vez que hemos calculado esta área procedemos a contrastar con la tabla GEMA acá nos indica ¿ya? si el área que hemos calculado es menor a a punto 60 hectáreas es decir a 6.000 metros se entiende que es una vegetación escasa o nula y el factor que le va a corresponder es uno y a otro sitio del cuadro está uno si está entre 6.000 metros y 1.8 hectáreas es 10.800 metros ¿no? estamos hablando de moderada y son dos ¿qué quiere decir? dos cortes en la práctica son dos cortes ¿ya? y si es un área de 1.8 o mayor a 1.8 hectáreas es abundante y el factor va a ser de 3 como acá hemos estimado 1.8 hectáreas ¿ya? lo que nos corresponde es un valor de 3 entonces ya tenemos nuestros cuatro factores y procedemos y procedemos a determinar la tipología de ese kilómetro tenemos entonces 0.35 por el factor de relieve que era 2 más 0.40 por el factor de obras de drenaje que también era 2 más 0.10 por el factor de calzada que también era 2 y más 0.15 por el factor de vegetación que era 3 ¿no? realizas la operación correspondiente y vas a obtener un resultado equivalente a 2.15 ¿ya? con este valor es que determinas tú la tipología de tu camino así tienes 2.15 y que está en este de acá ¿no? el valor encontrado la expresión es de mayor a 2 2.15 por lo tanto le corresponde la tipología 3 si acá fuese 1.95 sería tipología 2 si fuese este 1.10 sería tipología 1 entonces tienes tú la tipología 3 ¿qué quiere decir la tipología 3? en términos muy básicos quiere decir que requiere un conjunto o las actividades con mayor frecuencia o que requiere más atención más cuadrillas más presupuesto etc. requiere más atención en líneas federales entonces vamos a tener que nuestro camino ¿ya? en primer lugar va a ser de servicio tipo B porque es de bajo tránsito el tipo A es de alto tránsito ¿no? y el tránsito está dado por la cantidad de vehículos que transitan en por esa vía entonces vamos a tener que el primer segmento el primer kilómetro va a ser del tipo 3 perdón del tipo 2B porque es el nivel de servicio el segundo 1B el tercero 2B el cuarto que hemos estado viendo 3B y así ¿no? el quinto tú vas a sumar estos tipos ¿no? vas a indicar que tienes un kilómetro de tipo 1B porque a todos los kilómetros este digamos que es de la vía vecinal 1 vas a tener otro de la vía 2 otro de la vía 3 si es que estás trabajando en conglomerados y en la vía 2 tendrás pues 3 kilómetros del tipo 1B 2 kilómetros del tipo 2B 1 kilómetro del tipo 3B y así ¿no? de cada uno vas a tener porque vas a buscar agruparlos a todos ellos ¿y por qué más los vas a agrupar? porque al final ¿no? dependiendo de cada tipología tú a esa cantidad de kilómetros y las actividades que vas a realizar en esos kilómetros las vas a este las vas a corregir con el mismo valor de la tabla G para que no estés haciendo este acá un kilómetro más allá de otro kilómetro del tipo B etc entonces acá está ya el consolidado de la clasificación ¿no? básicamente como les dije la tipología va de lo más este lo que requiere menos atención a la 3 que requiere más atención en cuanto al tipo de servicio ¿no? tenemos nivel alto A o nivel básico B para la mayoría de caminos vecinales es nivel B por la cantidad de de tránsito ¿ya? va a ser de nivel B cuando al día transita este menos de 200 vehículos livianos o dos vehículos pesados menos si es más ya pasa inmediatamente a ser este nivel A esto básicamente son las tipologías ¿no? para caminos vecinales por lo general son este niveles B nivel B de servicio por el tránsito y las tipologías si pueden ser eh tres ¿no? y se calcula esto porque cada categoría cada nivel tiene diferentes tarifas es decir diferentes tasas de ajuste no nos vamos a centrar mucho en esto acá este es el mantenimiento rutinario entonces ya detallado a partir de esas actividades este esquema también ya está planteado ya te indican son todas estas las partidas que debes hacer ¿ya? no puedes incorporar alguna de estas y la recomendación es que tampoco obvies alguna de las mismas entonces lo que vamos a encontrar nosotros es la unidad de medida de cada una de las actividades que vamos a hacer cuánto cuadrilla se va a demandar para cada una de estas y cuál va a ser la carga de trabajo por niveles y tipos de servicio que hemos identificado y esto se va a construir a partir de eso se va a determinar también cuál es la carga de trabajo real ya ajustada con las tablas gemas y de eso va a decantarse en los costos parciales cuánto nos va a costar el desarrollo de cada una de estas actividades en cuanto a las herramientas tenemos una serie de elementos vamos a ver esto de acá más rápido vamos a avanzar la estacionalidad voy a empezar a correr un poco porque ya estoy con 7% de la batería a ver cuando ustedes planteen sus actividades hay una periodicidad que ya está recomendada por el ente rector y está en función a la estacionalidad ustedes no van a indicar pues que para mí el bachilleros es importante en época de lluvia porque la entidad ha indicado que en esta época entre diciembre y marzo es segunda prioridad que tiene prioridad uno en ese espacio de tiempo limpieza de calzadas remoción de derrumbes limpieza de cunetas limpieza de badén eso tienen que mantener qué quiere decir en la práctica que tienes que considerar la mayor cantidad de trabajos en estos periodos de meses para atender estas prioridades y después vienen las de segundo y tercer nivel de prioridad y en cada periodo de tiempo o en cada espacio de tiempo la entidad sectorial ya ha recomendado cuál es la priorización de actividades donde no hay priorización así como por ejemplo de skinche no se considera acá ni acá ni acá solamente acá indica que en estos periodos de tiempo no podrían considerar ustedes tampoco porque no está considerado en estos periodos ni siquiera en tercer nivel de prioridad ¿ya? no los consideran no es de que ah este estaba en blanco y por eso lo puse no simplemente indica que en ese periodo de tiempo no existe esa actividad o al menos no debería existir aquí estamos usando a ver ahora sí cómo van a calcular la cantidad de trabajadores que van a requerir esta cantidad va a estar en función a la tipología que hemos determinado por eso les decía es importante que ustedes determinen bien el tipo de tramo que están interviniendo el kilómetro si es tipo 1 tipo 2 o tipo 3 porque dependiendo de eso se va a tener que ajustar con diferentes índices entonces acá tenemos por ejemplo que la longitud total de nuestro tramo es de 42 kilómetros y estos 42 kilómetros están divididos en 7 kilómetros del tipo 1 28 del tipo 2 y 7 restantes del tipo 3 y nos indica la tabla GEMA ya nos indica por tipo y nivel de servicio cuál es la productividad en kilómetros por cada uno de los trabajadores dice el tipo 1B el kilómetro te rinde el personal te rinde 5 kilómetros por trabajador entonces quiere decir que en este primer tramo vas a requerir un trabajador y algo más ¿no? entonces ¿cómo lo obtienes? dividiendo 7 kilómetros entre 5 este 5 de acá entonces este 5 de acá perdón el pulso se va a llevar acá y este 7 de acá se va a trasladar acá lo divides y tienes 1.4 trabajadores es decir un 1.4 trabajadores puede realizar todo el mantenimiento de ese tramo de esos 7 kilómetros a lo largo de todo el año pues ¿no? trabajando diario día y noche perdón las 8 horas del día va a realizar todas las actividades uno solito pero como no nos requerimos eso vamos a generar un cuadro de cuadrillas igual en el tipo 2 ¿no? 28 kilómetros lo divides entre 3.5 y obtienes 8 trabajadores en el tipo 3 7 kilómetros entre 2.5 y obtienes este 2.8 en total vas a requerir 12.20 trabajadores y acá aplicas las reglas de redondeo ¿no? únicamente cuando tienes 12.5 por ejemplo esto se convierte en 3 si tienes 12.49 esto baja a 12 ¿ya? por si acaso entonces en función a eso tú ya indicas qué actividades se van a realizar en cada uno de los tramos dependiendo de las tipologías empezamos con la primera partida limpieza de cunetas ¿no? entonces lo agrupas y dices en el tipo 1 tengo 7 kilómetros en total y están enmarcados en estas progresivas ¿no? desde la progresiva 1 a 2 acá hay un kilómetro de 4 a 5 1 de 13 a 14 1 1 1 1 total 1 2 3 4 5 6 acá está mal acá está la 0 0 acá se considera siempre 2 ¿ya? y tienen sus 7 kilómetros igualito en el resto acá seguramente está mal en el ejemplo acá me he equivocado y ahí debe ser 0 0 al 0 2 igualito en el tipo 2 en el tipo 3 en toditos consideran el tramo respectivo tiene que concordar con lo que se ha indicado anteriormente y acá ya detallan este más específicamente ¿no? este cuáles son las longitudes que corresponden a ese a esa progresiva porque no es que toda la progresiva requiere ese ese trabajo ¿no? hay tramos de la progresiva en este caso dice que perdón eh que en esta primera progresiva se va a requerir 500 metros lineales y así una vez calculado eso vamos a proceder a determinar ¿no? las cargas en las cargas también vamos a trabajar con las tipologías que hemos definido básicamente ¿qué es la carga? ¿no? la carga viene a ser la cantidad de trabajo eh o la cantidad de unidades de la partida que se tiene que considerar en ningún caso va a ser la carga que tú has estimado va a ser una carga reajustada por ejemplo hemos definido que para el bacheo nuestra carga de trabajo para el tipo uno es 340 metros eh para el tipo dos es perdón acá está me estoy diciendo a dónde me he ido ya para limpieza de cunetas eh en el primer tramo tenemos 4.700 metros en el segundo 16.600 y en el tercero tenemos eh 4.000 metros ¿no? nos vamos a la tabla gema y en la tabla gema nos dan valores para el reajuste respectivo por ejemplo en este en esta imagen estamos considerando bachetas acá está limpieza de cunetas y acá tenemos unos valores ¿qué quiere decir eso? que nosotros vamos a ajustar nuestros valores con estos datos de acá entonces tenemos 4.700 metros lineales de este primer tramo y lo vamos a dividir entre la distancia que corresponde habíamos dicho que este primero era 7 acá era este 28 y acá era 7 entonces lo dividimos y tenemos este valor tenemos de 671.42 metros lineales por kilómetro en la tabla gema nos indica que si no pasa de este valor de mil metros se mantiene ese mismo valor multiplicado por una frecuencia si supera el valor se tendría que multiplicar por este valor por ejemplo en el tipo 2b dice 16.600 metros que nos da este 592 metros lineales en la tabla gema nos indica 1200 metros como tope entonces no se realiza ninguna modificación lo multiplicamos por dos frecuencias y obtenemos este valor en el tipo 3 tenemos 4000 metros entre 7 kilómetros tenemos 571 metros que es inferior también a este dato por lo tanto nosotros vamos a trabajar únicamente con tres frecuencias multiplicamos estos 4000 por tres frecuencias y obtenemos esto estas son las cargas reajustadas que quiere decir la carga reajustada que con esas cargas se va a calcular la necesidad de trabajadores se va a asumir que el trabajador en la realidad va a tener esta cantidad de metrados en esa partida en limpieza de cunetas en el tramo en el tipo 1 va a limpiar 671 metros lineales por kilómetro en el tipo 2 1885 y en el tipo 3 1700 entonces con esos datos que hemos obtenido con estos valores que acabamos de calcular acá nosotros vamos a volver a reestimar la carga de trabajo lo vamos a multiplicar por el kilometraje de cada tipo era 7 28 y 7 volvemos a multiplicar 671 por 7 1185 por 28 1714 por 7 y nos va a dar este valor ya y estamos hablando que el valor total va a ser de 49 878 metros lineales pero en la práctica o perdón pero nos indica que según la tabla gema vamos a tener que reajustar con estos valores con estos de acá es decir vamos a multiplicar 7 por 1000 28 por 1200 y 7 por 1800 esto de acá ¿no? y vamos a obtener un valor de 53200 que comparado con la carga reajustada ¿no? implica un incremento de 3300 metros lineales o 6.20 pero vamos a trabajar siempre con este valor ¿ya? entonces vamos a empezar a desarrollar nuestras actividades con estos valores que hemos determinado con estas cargas reajustadas vamos a incluir la carga original que hemos determinado nosotros 671 etc y al costadito vamos a poner las cargas reajustadas de todos los tramos de todas las partidas ¿no? de todas de todas de todas los valores que hemos calculado y con estos es que vamos a generar el requerimiento tanto de materiales como de personal y de presupuesto también con esos valores no va a ser por si acaso con los valores que hemos calculado originalmente el precio por kilómetro ejecutado sigue siendo igual al considerado si este ahí todavía nos han indicado que se mantiene esa reglamentación todavía se está manteniendo eso hay que revisar este yo he revisado las normas legales que ha emitido el MTC desde ese momento desde el 27 de julio que emitió este decreto supremo el 172 a la fecha hasta la semana pasada y no existía ningún o ninguna otra resolución ministerial que reemplace a la 132 del 2020 que indicaba los montos que se tenían que considerar lo mismo entonces por lo tanto se asume que se está considerando a la fecha hasta que el MTC saque una directiva diferente si no todavía se mantiene entonces con estas cargas reajustadas es que vamos a desarrollar nuestro trabajo ahora lo otro que tenemos que calcular es los días necesarios recuerden algo nosotros vamos a plantear días calendarios pero el trabajo se va a realizar en días hábiles ahí hay una variante ojo siempre el número de días o la programación se va a hacer en semanas y ahí se consideran días calendarios pero en la práctica se tiene que reajustar a días hábiles entonces para la actividad de limpieza de cunetas donde hemos reajustado nuestra carga perdón a 49.899 metros lineales tenemos que una cuadrilla ¿no? que avanza 480 metros lineales por día según la tabla GEMA según este dato de acá ¿no? en cuántos días lo va a realizar dividimos este valor 49 mil y tantos entre 104 y obtenemos el valor de 104 días eso es a lo largo de todo el año esos 104 días vamos a tener que distribuirlos nosotros entonces ya tenemos ahora nuestra carga de trabajo reajustado y también ya tenemos nuestro número de días ¿qué nos queda determinar? la cuadrilla ¿no? para trabajar estos 104 días nuestra cuadrilla va a estar conformada por 4 trabajadores una sola cuadrilla que va a ser un total de 1 por 4 ¿no? 4 ¿ya? y lo programamos ¿no? esos 104 días tienen que aparecer en nuestra programación 9, 9, 9, 9 ya ustedes ya van indicando puede ser 10, 10, etc nos recuerden que hay actividades que están priorizadas por periodos por ejemplo acá para este periodo diciembre, enero, febrero es primera prioridad la limpieza de cunetas entonces tienes que darle la cantidad apropiada de días y de frecuencias para desarrollar esa actividad ¿no? y así vamos trabajando el resto de actividades tenemos nuestra programación ¿no? este acá hay algunos equipos mínimos que te recomiendan que debes de tener ¿no? una unidad de movilidad este elementos o este equipos para la georreferenciación ¿ya? en tiempo real equipos para la documentación visual cámaras videograbadoras etcétera equipos para el análisis sistematización de datos es decir laptops computadoras y demás y otros equipos más ¿no? altímetro este wincha y demás ¿no? en cuanto a la inspección ¿ya? para ir acabando la inspección que ahora está normada ya hay un presupuesto anteriormente no estaba presupuestada acá todavía se mantiene algunas normas vigentes a partir del decreto supremo el 070 ¿no? el decreto de urgencia 070 y la resolución ministerial 132 del 2020 del MTC ¿no? que indicaba bueno ya sabemos ¿no? que el inspector esto es genérico ¿no? esto es genérico para todos los casos no solamente para mantenimiento el inspector es una persona que puede ser o que va a ser funcionario o servidor de la entidad ¿ya? y que va a ser designado para este fin de supervisión pero va a ser inspector acá no te piden es más la recomendación normativa es que se designe un inspector no un supervisor un inspector porque el inspector como es funcionario quiere decir que vive en la zona por lo tanto va a poder asumir las funciones de supervisión y movilización traslado a los diferentes sectores de intervención en cambio el inspector el supervisor no pues no radica y el supervisor tiene la prerrogativa de estar tres o cuatro días de los cinco o seis que debería estar el inspector por lo tanto no va a tener tan fácil el acceso a esta prerrogativa porque vive en la zona ¿no? vive en la zona ¿ya? el marco normativo para la participación del inspector a la fecha todavía sigue bajo la directiva cero uno del dos mil veinte de OCE ¿no? que indicaba los tipos de profesionales que pueden asumir pero para este caso particular el marco normativo específico y la opinión también tanto del MEP como del MTC indica que no es necesario que el inspector tenga que ceñirse al cien por ciento a este esquema ¿por qué? porque es un funcionario de la zona ¿no? entonces no vas a querer pues que tener un ingeniero civil ¿no? con maestría titulado y qué sé yo para que es funcionario de la zona y la vas a destinar para inspector porque ese ingeniero estará trabajando tendrá su empresa su consultora en la ciudad y tendrá otro tipo de trabajo pero sí puedes designar a una persona que tenga cierto nivel de conocimientos al respecto recuerden acá ¿no? esa movida el perfil del inspector tiene que ser un profesional que esté colegiado para que pueda tener las este las prerrogativas para poder signar o firmar documentos del estado debe ser un funcionario servidor de la entidad y tiene que tener mínimamente dos años de colegiatura en cuanto a las calificaciones si bien es cierto el marco normativo genérico indica que debe tener las mismas calificaciones del residente o de quien haga sus veces para este caso particular no se le exige eso basta que tenga experiencia y conocimiento en la materia que va a supervisar el MEP y el MTC han emitido esa opinión ya entonces no se hagan problemas en que pucha que tengo un arquitecto y a él le quiero destinar pero no es ingeniero civil ¿qué va a hacer? basta que tenga conocimiento al respecto sobre lo que va a supervisar y puede asumir la función el perfil básicamente es que tenga experiencia la básica para poder orientar y sobre todo hacer las las acciones de control técnico sobre todo seriedad profesionalismo honestidad criterio técnico para poder orientar a la residencia en caso de algún incumplimiento capacidad de organización en cuanto a las funciones específicas acá tenemos ya consabidas ¿no? este perdón las funciones de control de contrato es decir que el ejecutor ¿no? el contratista desarrolle sus actividades conforme se ha comprometido en su documento contractual con todas las obligaciones que él ha asumido luego ya viene el control económico financiero este referido a lo que es la revisión y la aprobación o el visto bueno el aval opinión favorable ¿no? de las valorizaciones o de los informes periódicos como se le llama acá luego están la implementación de las medidas de seguridad el control de avance de la ejecución el control de calidad este es fundamental porque el inspector tiene que realizar las acciones de control de calidad de los diferentes tramos que se van avanzando sin ese control sin la documentación de control respectiva no se le puede dar la conformidad del caso no le va a poder dar la conformidad al pago la conformidad de informes del residente informes de supervisión el marco normativo no especifica un formato de informe del inspector pero se asume y también esto lo indica las entidades correspondientes que su formato debe guardar correspondencia con el informe del contratista entonces se sugiere que sea un modelo casi similar casi similar a menos que la entidad también le dejan esta prerrogativa a la entidad que la entidad tenga un modelo específico pero igual que guarde similitud con el informe del especialista del este contratista tiene responsabilidades operativas principalmente porque va a verificar el avance de la obra del proceso de mantenimiento tiene una responsabilidad financiera en cuanto a la ejecución de los gastos de acuerdo a las cargas reajustadas que ha consignado el contratista por eso es que les decía tienen que calcular bien sus cargas reajustadas para que no tengan problemas porque si acá han considerado mal han calculado mal la tipología de camino y eso les ha dado otro factor otro índice etcétera simplemente acá va a haber un desfase y una vez que esto está planteado ya se tiene que cumplir nada más tal como está dicho en el periodo y con el monto que se ha indicado luego están las responsabilidades sobre adicionales acá siempre hay esta pregunta en esto de mantenimiento de caminos se pueden generar adicionales preguntaba alguien y la respuesta es sí sí se pueden generar a través de la segunda tipología de adicionales por situaciones de emergencia inundación deslizamiento terremoto etcétera en ningún caso va a poder ser por por fallas en la planificación es decir que no verifique bien y no sume bien y acá no eran este 500 metros de cunetas sino eran 600 o 550 ¿no? me está faltando para esos 50 por eso es que hay una serie de informes para elaborar las partidas y cuantificar las partidas que se van a realizar está el informe topográfico está el informe de días el informe de acá de allá ¿no? todos esos te permiten hacer un buen un buen levantamiento de información para plantear bien estas estas actividades la única excepción es esta de emergencia como les dije ¿ya? no hay otra otra que podría haber ya que este en alguna oportunidad alguien me consultó es que pasa ingeniero si estábamos haciendo el mantenimiento ¿no? y este en el proceso de este de de cambio de relleno para el compactado nos dimos cuenta que había un proceso de socavación ¿no? por una filtración y no se había verificado hasta que se inició esa actividad ahí sí ahí sí pero tiene que ser bien justificada y la justificación tiene que estar orientada a la necesidad imperiosa de ese adicional para alcanzar la meta ¿cuál es la meta? el tramo total mantenido ¿no? si no puedes hacer eso pues obviamente no vas a tener los 5.7 kilómetros tendrás 5.4 porque habrás dejado esos 100 metros ¿no? este de de carretera que no has podido atenderla porque no te no se había considerado esa partida porque no se había previsto etcétera esos son pero casos muy excepcionales y no generalmente suceden ¿ya? pero sí se pueden dar los adicionales deductivos no es difícil que hayan deductivos porque al final te falta dinero modificaciones también pueden darse ¿ya? pero tienen que ser correctamente justificadas algunos aspectos relevantes sobre la supervisión acá está considerada el monto de contrata como les manifestaba no se ha planteado un monto de contrata específico se ha recomendado o se ha indicado que se gestiona todo esto también en los lineamientos dados a raíz del decreto de urgencia 070 y ahí se daba un monto base que era de 3.800 por kilómetro para la supervisión eso mismo todavía se mantiene por lo tanto ¿ok? otro aspecto que tienen que considerar acá es lo siguiente como la la transferencia de me estaba olvidando acá tienen que ser muy cautos ¿ya? porque el monto ya se ha asignado para la supervisión hay un monto definido eso les mostré al principio pero ese monto abarca también fortalecimiento de capacidades ¿qué quiere decir? que por ejemplo acá ¿dónde está esto? acá donde nos dice que para la inspección de Embagua es 38.036 soles el 100% no necesariamente es para la inspección puede ser pero también la entidad puede decir ah no yo necesito capacitar a mi personal y te mocho 3.000 soles 5.000 soles entonces ya tiene solamente 35.000 33.000 etc. ese monto restante se va a considerar en esto como la normativa se ha dado en junio o perdón en julio quiere decir que los montos son aplicables para el periodo agosto hasta agosto 2022 hasta diciembre 2023 entonces acá definen bien cuál es el periodo en el cual se va a iniciar si se inicia en agosto tendrán que prorratearlo ese monto a lo largo de la cantidad de meses acá hay un ejemplo que se basa en el ejemplo original pero está corregido ya para los periodos el monto total lo dividen entre la cantidad de meses totales es decir en este ejemplo para 16 meses y les va a salir un valor les va a indicar de 4.236 acá obviamente si estamos hablando de 38.000 tendrán que poner acá pues 38.000 este monto ya lo dividen pues entre este valor de acá el pago de servicio debería ser 30 por este 20 en este caso es 76.000 pero en la práctica el monto que tenemos nosotros es de 38.000 ese valor se tiene que dividir acá ya no vamos a calcular así acá ya hay un valor definido ese valor lo dividimos entre los 16.3 meses y vamos a obtener el monto correspondiente a cada a cada pago de mes y de ahí procedemos a calcular cuánto nos corresponde en cada periodo primero en el periodo subanual y luego en el periodo anual y de esa forma se determina el pago pero a la fecha todavía está el mismo monto vigente si hubiese alguna variación se podría considerar otro aspecto que tienen que entender es que el presupuesto para la inspección ya está definido ya es una partida autorizada por lo tanto se tiene que cumplir ese gasto si tenías que atender 10 kilómetros y te van a pagar 38.000 por eso simplemente prorrateas ese monto a lo largo del periodo otro aspecto que va a verificar el supervisor o el inspector es el control de cargas reajustado va a revisar por si acaso no tanto para orientarte bien sino para verificar si ha sido correctamente calculado estimado y si efectivamente se va a poder cumplir bajo ese esquema si ve que has calculado mal etcétera simplemente lo que te va a comunicar es que hay un error y que tienes que igual tú cumplir con ese presupuesto el presupuesto no vas a poderlo modificar también va a verificar la cantidad de cuadrillas que has planteado esto a partir de las cargas reajustadas y por último va a verificar la programación en función a las estacionalidades priorizar a la priorización por estacionalidad eso también va a verificar ya en el aspecto técnico específico va a verificar la calidad de afirmado a través de esta tabla va a verificar que el afirmado esté vinculado al cumplimiento de estos parámetros para ello va a realizar una serie de pruebas y va a definir ojo acá el supervisor va a definir incluso cuál es la metodología que va a emplear hay unas recomendaciones ya pero por ejemplo acá en compactación te indica dos métodos de ensayo tú puedes haber realizado este y el supervisor puede definir a través de este su potestad y tanto el muestreo el lugar de muestreo como la frecuencia se tiene que ceñir también a lo que el marco normativo técnico esta tablita que forma parte del mismo indica por ejemplo para la granulometría tiene que ser una frecuencia o una vez cada 700 metros cúbicos y lo va a hacer en la cantera para el límite de consistencia también es una vez cada 750 metros cúbicos para densidad no es perdón para todos los casos es una vez cada 700 para compactación es una vez cada 250 metros cuadrados ahí hay que tener cuidado entonces quiere decir que va a generar más observación ya entonces y él va a definir eso otra prueba de calidad va a ser la compactación acá lo que va a pedir simplemente es que la densidad individual sea este mayor a la densidad estimada que se había planteado o al menos que tenga una variación de más menos 2% de esta y el muestreo es una vez cada 750 metros cuadrados y la recomendación es que al menos sea una base mínima de 6 determinaciones para obtener un valor final la otra recomendación es que esta densidad se mira también a través o esta este compactación se mira también a través de las pruebas que se han ido tomando anteriormente en las mismas muestras se vayan a realizar también entonces ahí como ven es un trabajo coordinado organizado que tiene que realizar el supervisor no puede ir hoy día o mañana domingo no puede ir a tomar la muestra para granulometría y el lunes va de nuevo para tomar la muestra de compactación es más se recomienda ya este mismo marco normativo la misma norma técnica indican que es recomendable o lo ideal es que de esa misma muestra de granulometría también se tome se realice la prueba de compactación todo en el mismo momento otra prueba es la calidad de espesor igualmente el espesor medio de la capa compactada es decir de la capa que ellos han reconstituido reconstruido como querramos llamarlos no puede ser inferior a la a la espesor de la capa compactada del diseño en ningún caso tiene que ser siempre mayor te puede aceptar en algún caso por este un 95% pero es básicamente por tipo de ensayo porque el ensayo que se hizo en el en el expediente técnico fue otro tipo y acá se está utilizando el otro tipo por tipología de ensayo podría haber o se podría asignar esta variación pero es el único caso todas las observaciones que puede encontrar el supervisor en función a estos controles de calidad de granulometría de compactación de espesor etcétera tienen que ser corregidos por el contratista a costo propio no puede considerarlos como ampliación como modificación nada de eso tiene que hacerlos por sí mismos con su propio peculio y el supervisor o el inspector no lo va a autorizar hasta que cumpla los estándares técnicos emitidos por la norma técnica respectiva mientras no lo cumpla no lo considera no lo considera como frecuente y en algunos casos les van a pedir el índice de rugosidad en algunos casos no es muy común pero les puede pedir por lo general no lo hace eso son básicamente las pruebas de calidad sería todo en esta oportunidad entonces queda atento a las consultas que pudiesen tener les voy a facilitar este estos anexos para información tal vez algunos lo tienen y los manuales respectivos las normas técnicas respectivas las que habíamos visto en esta este parte inicial estas cuatro normas técnicas ¿dónde están? esto les voy a facilitar en un formato pdf este editable para que ustedes las las puedan manejar ya se me se me volvó ya por ahí estaban las cuatro normas esto no es acá 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 estas cuatro normas técnicas les voy a facilitar en formato pdf editable para que extraigan los textos y de no asocian para sus especificaciones técnicas esas especificaciones técnicas tienen que ser tienen que tener el mismo texto que está en estas normas no puede haber variación bien entonces si hubiesen preguntas a ver acá juan guillén buenas noches hay una pregunta de juan dice para que me viene el curso eso lo coordinan con este insur para que les pueda indicar cuál es el proceso apropiado de mi parte yo le voy a hacer llegar a insur tanto esos materiales que les he dicho y la presentación ya con ellos coordinan para que les indiquen los canales para facilitarles también